Acá viene River con el córner, el cabezazo está... ¡Gol! ¡Gol! De River, de Salaberry, del capitán d'Arcenero, que encontró después de un golpe de cabeza sobre el primer palo, el cabezazo de Salaberry, creo fue Brunelli que cabeceó sobre el primer palo, y los zagueros asociados para el gol de River en el cilindro de Avellaneda, mirá que sorpresa y pico, gana River en el cilindro, queda eliminado, pero esta noche puede ser histórica, Clavijo, Salaberry, el autor de la conquista. Una peinada fantástica de Brunelli, la cambió para atrás, nadie lo tenía a Salaberry, que como venía la empalmó y la mandó al fondo del arco. Sorpresa y media para Racing, gana River, dejando en alto por lo menos el olor en el cilindro de Avellaneda, y ahora Racing será un vendaval, podrán quedar espacios, no será la hora para que coloque un gol más el equipo de Arcenero, el tiempo lo va a decir de aquí al final. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!